La tarea es buscar más a Dios, porque para mí Dios es todo, la tarea es estar más cerca de Él, porque yo no necesito, pese a todos los sufrimientos, pese a que me aparte de su camino, pero sigo con el mismo amor hacia Él, porque en este momento yo me iba para el cielo y Él está junto a mi hijo, un tabuito clave, la tarea de ser el mejor ser humano, la tarea de convencer a los seres humanos de que no puede haber odios entre nosotros mismos, que tiene que haber amor, porque si Dios mandó a su único Hijo a la cruz para salvarnos a nosotros, porque si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, perdona, nadie está por encima de Dios.